Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bienvenido, bueno, gracias por la invitación realmente, buenos días a todos los que nos ven y bueno, siempre contentos de venir a tu programa y explicar un poquito e informarte todo lo que está haciendo el Registro Nacional de Personas Naturales Así es, en efecto, antes de poder entrar en detalle a conocer las actividades relacionadas con el padrón electoral en extranjero que por cierto está programado para el 5 de noviembre, el cierre, y hablar de otros aspectos que contempla la emisión de DUIS ¿Cuál es el rol del Registro Nacional de Personas Naturales en este contexto electoral? Comencemos por ahí Sí, bueno, realmente es muy interesante la pregunta y es que el Registro Nacional de Personas Naturales tiene como un rol en el tema de las elecciones, básicamente es un rol de entregar toda la información ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de Personas Naturales sabemos que es el ente encargado para la identificación de todas las personas naturales, es decir, de todos los ciudadanos de la República y es así que también la ley le asigna un rol bien específico y determinado en el tema electoral y es de trasladar toda la información de los documentos únicos de identidad al Tribunal Supremo Electoral para que éste conforme lo que es el padrón electoral, es decir, las personas que van a estar emitiendo el sufragio bueno, en las fechas electorales, entonces por ahí es un rol bien, bien, bien determinado ahora, también hay que aclarar que la institución no tiene que ver en temas de decisión es decir, siempre será el Tribunal Supremo Electoral quien dé las reglas del juego en el tema electoral Sí, así es Para dejarlo un poco a manera clara, ¿no? Claro, sí, nosotros, bueno, de hecho periódicamente nosotros estamos alimentando al Tribunal Supremo Electoral de las renovaciones, por ejemplo, de los DUIs nacionales que se van realizando porque las renovaciones, acordémonos que todavía los ciudadanos pueden renovar su DUI porque a nivel nacional solo pueden votar con documento vigente entonces eso está abierto lo que se cerró el 8 de agosto fue nuevos DUIs que puedan inscribirse en el padrón nacional al igual de cualquier tipo de modificación que esa se cerró anteriormente por el mes de abril en donde el ciudadano podía cambiar el domicilio a fin de acercarse a los lugares de votación que se van a abrir acá a nivel nacional A ver, presidente del NRPN, ¿cuál es la, digamos, cuál es el trabajo o las acciones que se han hecho para facilitar el tema del DUI hasta la fecha? Entiendo que ya hay cifras, es muy importante 870 mil DUIs válidos para votar en el exterior, por ejemplo, de los cuales 707 mil tienen una dirección en el exterior por lo cual podrán votar en línea y 169 mil, este es un dato bien importante tienen una dirección del Salvador permitiendo el voto de forma presencial que son las modalidades que se van a llevar a cabo Sí, es bien importante establecer que tenemos hasta el 5 de noviembre para que toda la diáspora se acerque a las 32 sedes ya estamos haciendo un doble esfuerzo se están abriendo nuevas sedes en los Estados Unidos de América sabemos que ahí está la concentración de los salvadoreños sin embargo, también tenemos presencia en otros lugares como Canadá, Europa, tenemos en tres ciudades estamos en Sevilla, Madrid, estamos en Milán también estamos en Australia en fin, el esfuerzo que se está realizando ahorita previo al cierre es bastante importante y es que también se están intensificando lo que son las jornadas móviles en donde nosotros salimos a buscar, salimos a acercar el servicio de emisión del documento único de identidad a toda nuestra diápora porque sabemos que las distancias, por ejemplo, en estos países son bastante extensas entonces el ciudadano a veces no está cerca de donde nosotros tenemos la sede pero nosotros estamos saliendo a buscarlo ¿por qué? porque sabemos que es importante que el ciudadano tenga su DUI, actualice su DUI porque por ahí viene también el tema que señala la ley del voto en el extranjero ¿verdad? y de las modalidades de votación Sí, el presencial y también en línea Correcto, entonces las cifras que se están viendo ahorita se están reflejando ahorita creo que son importantes actualmente, como tú lo decías tenemos en total de DUI que podrían participar, por ejemplo si las elecciones fuesen el día de ahora son 877 mil 84 salvadoreños en el exterior que podrían votar con su DUI acordémonos que aquí se puede también aumentar el número ya que los ciudadanos de la diáspora pueden votar también con el pasaporte y pueden votar ya sea con pasaporte vencido o pasaporte vigente al igual que con DUI vencido o DUI vigente entonces eso es necesario hacer una diferenciación entre cuántos DUI vigentes tenemos y cuántos DUI vencidos vigentes tenemos 721 mil 801 y vencidos 155 mil 283 otro dato importante Ernesto es el tema del domicilio ¿por qué del domicilio? porque sabemos que la ley del voto en el exterior como lo decíamos anteriormente brinda dos modalidades de votación la primera modalidad es el voto presencial electrónico es decir, el ciudadano va a dirigirse a los centros de votación que más adelante el Tribunal Supremo Electoral va a estar anunciando y aquí en esta modalidad el ciudadano que quiera votar con su pasaporte es elegible para esta modalidad al igual que el ciudadano que en su documento único de identidad tenga la dirección nacional es decir, por X o yo motivo no pudo modificar su DUI con dirección en el exterior entonces él no es que se va a quedar sin votar va a poder hacerlo en estas sedes que se van a estar anunciando más adelante ahora bien, y este dato es bien importante porque el ciudadano que quiere votar de forma en línea o por internet el ciudadano tiene que actualizar su documento único de identidad ¿cómo? incluyendo en su tarjeta lo que es la dirección del exterior es decir, si tiene su dirección nacional y quiere votar en línea tiene que modificar su DUI sabemos que tenemos hasta el 5 de noviembre y él puede ya optar a la modalidad de voto en línea por internet esto obviamente da una gran facilidad ya que sabemos que la misma ley el mismo cuerpo normativo ha establecido que la votación se va a abrir un mes antes de la fecha electoral si, fíjate Ernesto que actualmente previo al cierre que estamos mencionando del 5 de noviembre se están redoblando los esfuerzos y esto ha hecho que otras instituciones del estado se sumen a este esfuerzo hay una coordinación directa con el ministerio de relaciones exteriores y también con con la dirección de migración y extranjería en el sentido de tener esa esa plena comunicación y ese esfuerzo en conjunto para poder enviar más personal a todos estos centros que se han abierto porque son 32 centros ya en el exterior y además también dotar de insumos que nos sirvan a la hora de emitir el procedimiento para tanto la emisión y la impresión del documento único de identidad esto ha permitido elevar también la producción de documentos únicos de identidad diaria hemos pasado de estar generando por ejemplo hay una cuestión bien importante de establecer y es que los días lunes y los días viernes son días de bastante producción en el exterior de documentos únicos de identidad y esto se debe a bueno a la modalidad en que el salvadoreño pues labora aprovecha los lunes y aprovecha los viernes ahora bien actualmente con este esfuerzo que se está haciendo prácticamente todos los días que llevamos del 13 de de octubre que comenzó este este esfuerzo de dotar de más capacidad a la hora de emitir el documento estamos realizando alrededor de 1500 lunes diarios cuando antes se hacían en los días buenos 800 llegamos a 1000 entonces esto se debe también al interés que tiene la institución y las instituciones del estado de poder darle esa oportunidad a toda nuestra diáspora de poder participar en la fiesta electoral a ver entiendo que hay 32 oficinas tengo ese dato acá en consulados y embajadas ¿sí? hay una cobertura completa que en algún momento facilita entonces el tema de reponer renovar o modificar el tema del DUI que son los elementos o mejor dicho son las actividades claves para poder de alguna manera estar apto para votar en las próximas elecciones ¿cierto? así es tenemos 26 oficinas dentro de los Estados Unidos de América y el resto de oficinas están alrededor del mundo decíamos ya bueno mencionamos Europa Australia México Canadá este es un esfuerzo bastante importante y también no nos olvidemos que 9 de todas estas oficinas son centros de impresión es decir el ciudadano pues llega y se lleva el documento único de entidad como se lo estuviese solicitando en cualquiera de los 22 centros entonces este es el esfuerzo que se está realizando hay también jornadas extendidas Ernesto es decir y el ciudadano no tiene excusa porque todos los días permanecemos abiertos de lunes a domingo hay jornadas de 7 de la mañana a 10 de la noche solo en la embajada de El Salvador en Washington es que está abierto únicamente de 9 de la mañana a 5 pm pero en las demás oficinas si hay jornadas extendidas de 7 a 10 pm entonces es bien importante también que toda nuestra diáspora que nos ve en este programa pues se entere que actualmente se están haciendo grandes esfuerzos para poder atenderle de manera eficiente ahora todo pues la verdad que sí la institución está preparada para pasar la información al Tribunal Supremo Electoral al cierre del 5 de noviembre de hecho Ernesto vamos a estar dando una gira también en este bueno vamos a culminar esa gira en Los Ángeles vamos a estar ahí hasta las 12 de la noche en el Consulado de Los Ángeles porque es el más grande que tenemos y es donde más más personas se abocan entonces vamos a estar viendo la actividad del cierre del padrón bueno el cierre de la fecha de inscripción de nuevos DUIS o de modificaciones de DUIS a efecto de corroborar de primera mano cómo se va a llevar esta actividad luego estaremos prácticamente en horas trasladando toda esa información ya al Tribunal Supremo Electoral para que sea este ente quien conforme el padrón que va a estar pues en el exterior antes y un poco concatenando la pregunta que le hacía antes el proceso era más engorroso ¿no? o era engorroso perdón si definitivamente en esta administración se ha mejorado mucho lo que es la eficiencia la entrega del documento único de identidad hemos dado pasos muy importantes en la modernización también de los servicios públicos ya que no solo estamos imprimiendo el documento único de identidad hoy en día sino también estamos brindando más herramientas por ejemplo tenemos lo que se conoce como el DUI Express para todas las oficinas donde no tenemos impresión pues estamos nosotros enviando por correo postal el documento único de identidad a través de esta aplicación DUI Express para que ese documento le llegue al domicilio al ciudadano la tecnología ha venido a facilitar todo este trabajo hoy en día ¿no? la tecnología y también la misión y la visión que tiene la institución que baja del gobierno central de poder facilitar los servicios públicos a toda la ciudadanía sí bueno la verdad que también la asamblea legislativa está colaborando mucho en lo que es saldar esa deuda con toda nuestra diáspora de poder darles la oportunidad de participar en la fiesta electoral y es así como ha emitido algunos decretos que han ayudado no han ayudado a todos los salvadoreños del exterior a poder tramitar de manera más fácil el DUI por ejemplo recientemente se ha aprobado un decreto transitorio que entró en vigencia el 11 de octubre en el cual se le da la oportunidad de al ciudadano de la diáspora solicitar su partida de nacimiento gratis es un decreto transitorio que tiene vigencia de 60 días y en donde el ciudadano sabemos que el primero de los requisitos para solicitar un DUI por primera vez es presentar su partida de nacimiento además de pagar el arancel que es 35 dólares y bueno y presentar un documento que lo identifique entonces el ciudadano ahora además de que también el registro nacional de personas naturales le facilita obtener la certificación de partidas de nacimiento en el exterior y también a nivel nacional a través de servicios electrónicos porque están disponibles en la plataforma simple.sv también el ciudadano pues puede solicitarla gratis y si no la solicita puede llegar también a cualquiera de las 32 dependencias que tenemos en el exterior y tramitar su DUI porque va a ser el asistente administrativo que le gestione la partida en el momento y eso no es impedimento entonces el ciudadano puede llegar aunque no tenga partida a cualquiera de nuestras dependencias a solicitar su documento único de identidad a ver hay un elemento importante también en esto que tiene que ver con el tema de la digamos como la motivación que puede tener el salvadoreño en el exterior para votar recojo un elemento que a lo mejor sea tratable en esta conversación que tenemos en la cual usted nos está dando los digamos los pormenores del trabajo que se está llevando a cabo pero hay quienes sostienen que recogiendo un poco la experiencia del pasado el tema de la motivación o el resultado de la votación en eventos electorales siempre ha sido mínima en cuanto a la expectativa que se ha tenido de la apuesta para el voto en el exterior ¿qué tan cierto o mitológico puede ser esto? Cuénteme Es una realidad es una realidad Ernesto y es que el ciudadano de la diáspora ahorita tiene doble motivación la primera motivación es la facilidad con la que obtiene su documento único identidad anteriormente el ciudadano tenía que viajar hasta dos veces al lugar donde solicitó el documento además de eso habían pocas dependencias no habían muchas jornadas móviles entonces el ciudadano tenía que viajar sabemos que pérdida de horas es pérdida de dinero para la diáspora entonces tenían una mínima motivación para obtener su DUI que sabemos que ha sido el documento para dejar de hacer lo que tenía que hacer que es su trabajo para poder hacer un mecanismo de esto correcto y a eso le sumamos que anteriormente también los canales para poder ejercer ese derecho constitucional del voto eran bien limitados era un voto pues eran procedimientos bastante engorrosos que bueno prácticamente no dieron resultados podemos ver también eso en las estadísticas de participación de la diáspora ha sido mínima ahorita pues con estas facilidades primero el ciudadano está motivado porque el servicio del DUI es fácil puede emitir puede solicitarlo de manera directa lo obtiene rápido o si no lo obtiene vía postal además de ello también tienen otras herramientas para poder ejercer el sufragio como poder votar con pasaporte poder votar con cualquiera de estos documentos vencidos y a eso le sumamos también las dos modalidades que la ley de voto en el extranjero le da al ciudadano de la diáspora para poder ejercer el sufragio que es el voto electrónico presencial y el voto en línea por internet entonces el ciudadano está motivado en poder participar en la fiesta electoral porque sabemos que la diáspora es una parte fundamental para el desarrollo de la república y por qué no darle también esos derechos y para que ellos también participen en las decisiones para poder elegir a su gobernante eso es primordial a ver más que un desafío creo que va a ser una expectativa que la vamos a comprobar una vez teniendo ya el resultado de cuán motivada estuvo la diáspora para poder someterse y si yo digo que todo esfuerzo vale la pena si vale la pena todo el esfuerzo que se ha hecho en inversión logística y otro pero yo creo que todo vale la pena y sobre todo también porque a lo largo del tiempo siempre se ha dicho que la diáspora juega un rol muy importante en ese eje económico de sostenibilidad que como país tenemos a través de las remesas que nos envían y por eso merece también tener digamos esa oportunidad de sentirse representado el país a través de los gobernantes tengo acá un mensaje dice si vivo en dice en Leicester Carolina del Norte con Dewey con dirección de El Salvador ¿cómo puedo cambiar mi dirección de Dewey para poder votar electrónicamente? bueno para poder votar todavía tenemos abierto el periodo sabemos que hasta el 5 de noviembre tiene el ciudadano para poder acercarse a cualquiera de las oficinas que tenemos nosotros abiertas le aconsejo que visite la página www.dui.sv para que vea donde tenemos nosotros abiertas representaciones de registro nacional de personas naturales y de igual forma esté consultando mucho lo que son nuestras redes sociales porque estamos haciendo muchísimas jornadas jornadas móviles y bueno desde el 13 de octubre al 17 por ejemplo llevamos alrededor de 70 jornadas móviles entonces es importante que esté atento de las redes sociales y ya que vamos a poder llegar cerca de donde él reside además de ello está habilitado solo tiene que solicitar el trámite de modificación del documento único de identidad pagar 35 dólares si tiene su documento anterior pues lo presenta si no lo tiene tampoco es impedimento de igual forma se le estaría tramitando su modificación de la tarjeta para que él pueda votar por internet a ver tengo otra pregunta acá que dice lo siguiente pregúntale a su invitado hasta qué fecha puede solicitar puedo solicitar mi DUI que me vence en diciembre 2023 le vence bueno él lo que puede hacer ahorita es realizar una modificación del DUI ya que si le vence en el 2023 habría que esperar hasta diciembre para renovar puede hacerlo de dos formas o lo renueva en diciembre pero si quiere ahorita aprovechar a ir a sacar su nueva tarjeta puede hacer una pequeña modificación como incluirle por ejemplo dirección de correo electrónico igual hay una renovación en la fotografía del ciudadano por tanto se le podría estar tramitando una modificación de su tarjeta y tendría ya el nuevo diseño de DUI ok gracias nuevamente por estar con nosotros vamos a aprovechar a hacer un análisis concluyente con el presidente del RNPN Fernando Velasco y antes también hablar sobre este tema de los kioscos automáticos si bueno los kioscos automáticos es una apuesta en la modernización de nuestros servicios y estos kioscos son una especie de robot ya que son kioscos inteligentes en los cuales también le miden la estatura al ciudadano para tomar la fotografía pueden captar también las huellas dactilares ahorita pues nuestro sistema tiene biometría tanto facial como dactilar para poder reconocer la identidad del ciudadano entonces esta es una manera de autoservicio de trámites tanto de renovación como de reposición del documento único de identidad el ciudadano únicamente tiene que conocer cuál es su número de DUI pagar en línea y ya puede acceder a realizar el mismo lo que es la solicitud de renovación y reposición y cambios también que en estos kioscos son capaces de modificar también la dirección por ejemplo cambio pequeño ya que si hay un cambio que necesita alguna credibilidad pues eso sí tendría que hacerlo a través de un asistente administrativo entonces estos kioscos vienen a facilitar también el servicio de emisión de DUI y tenemos 14 ubicados a nivel nacional y 14 en el exterior estos kioscos en el exterior están ubicados donde tenemos centros de impresión pero también hemos ubicado por ejemplo en Boston donde no tenemos centro de impresión y también tenemos en Chicago ok a ver también hay un hito significativo en este proyecto como es el proyecto Carnet Especial para personas de los sectores delimitados por sentencias de la Corte Internacional de Justicia ¿no? cuéntanos un poquito así brevemente porque ya el tiempo se nos fue pero es interesante conocer este tema este es un tema interesante Ernesto y es que hubo una sentencia en 1992 la Corte Internacional pues fue la sentencia que le entregó alguna parte del territorio limítrofe a Honduras entonces hubieron hubieron bastante salvadoreños afectados por esta decisión internacional y se hizo una ley una ley en la cual era para la ejecución de esta sentencia y poder darle también la estabilidad social a todas estas personas que quedaron del lado de Honduras por ejemplo o en la zona limítrofe el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un gran esfuerzo para poder ejecutar esta sentencia que ya por ejemplo ya tiene 30 años esta es una deuda histórica que se tiene con todos estos ciudadanos y es así que ya hicieron el censo son alrededor de 18 mil ciudadanos entre niños niñas y adolescentes y personas mayores de edad entonces ya ahorita le toca al Registro Nacional de Personas Naturales ejecutar y entregar ese carnet ese carnet que va a permitirle por ejemplo transitar esas líneas entre El Salvador y Honduras de manera más fácil que no los detengan poder optar también a los beneficios sociales por ejemplo en educación para los niños niñas y adolescentes en fin se le está saltando una deuda histórica con todos los ciudadanos Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República 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 Gracias.